Hola que tal mi gente de Ponte Pila, yo soy Beto Alzate, como le te suena así, quiero enviarles un gran saludo, gracias, gracias por apoyar el talento merideño y aquí estamos en este evento hermoso hermoso que es para ustedes y por ustedes, gracias Venezuela, gracias Mérida, gracias Ponte Pila.